HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. ¡Feliz cumpleaños para Denis López, que hoy está tirando la casa por la ventana! Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón. Les saluda su esposa, hijos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial porque Pablito Alejandro Rivera está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que cumpla muchos años más de vida. Un día como hoy nació Allison Ávila y es por eso que le felicitamos. Les saludan sus padres y toda su familia, quienes desean que en este día tan especial la pase de lo mejor. De parte de sus hijos y toda su familia queremos felicitar a Doña Expectación López por estar arribando sus 88 años de vida. Les saludamos hasta Omoa Cortés. Hasta Villanueva Cortés queremos felicitar a Andrea Jolivet Pavón por estar arribando sus 8 añitos de vida. Les saludan sus padres, hermanos, tíos y toda su familia, quienes le desean lo mejor. De parte de su esposo José Luis Guerrero queremos felicitar a Roselyn Sánchez que hoy está tirando la casa por la ventana. Les saludamos hasta la residencia La Cascada. Muchas felicidades para el pequeño de la casa, Christopher Andrés, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Les saludan sus padres, amigos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia queremos felicitar a la pequeña Flor de María que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades. De parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a Ana María que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. ¡Feliz cumpleaños para Doña Tina que hoy está arribando sus 79 años de vida! Les saludan sus hijos, nietos, bisnietos y toda su familia hasta la colonia Centroamérica Oeste. ¡Feliz ocho añitos para la princesa de la casa, Sofía Elizabeth Barahona! Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy está de fiesta la pequeña de la casa, Alessandra Cristel Barahona está arribando sus 7 añitos de vida. Les saluda toda su familia y amigos, quienes desean que en este día tan especial, la pase de lo mejor. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.